Bueno, pues queremos decirle hermanos que venimos saliendo de una boda con los hermanos, el hermano Ernesto, el hermano Marlon y el hermano Ingrid, ¿verdad? Así que queremos decirle que nos estuvimos gozando ese día, estuvo bien bonita la boda y la verdad es que andamos tomándoles un video acá para tener un recuerdo, ¿verdad? De ellos en el futuro, para que, ¿verdad? Que puedan ellos mirarte qué bonito estuvo de verdad este culto y los gozamos tremendamente, ¿verdad? A unas palabritas, hermano, quédense ahí un ratito. Unas palabritas, hermano Marlon, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Es 11 hoy? 11, sí. 11 de diciembre del 2016. Un saludo ahí para todos los que le van a ver, los hermanos de la Iglesia de Restauración, bueno, en todos lados que lo vean, o amigos o familiares. Un saludito y díganos cómo se siente. Bueno, pues primeramente agradecido con Dios y que Dios me los bendiga a todos los que vean este video. Amén. Este, pues darle las gracias a Dios y me siento alegre, hermano. Amén. Y bendecirle a los hermanos que sigamos luchando, sigamos adelante y que Dios me los bendiga allá donde los vean este video. Amén. Y, bueno, son mis palabras. Dios los bendiga. Muy contento, ¿verdad? Sí, hombre. Alegre, hermano. Ah, sí, se nota, mi hermano. Sí, hermano. Amén. Hermana Ingrid, un saludito. Ay, pues Dios me los bendiga a todos los que van a ver este video y, pues, feliz, contenta con mi Dios que nos permitió presentarnos en la Iglesia. Amén. Gracias, gracias y Dios me los bendiga a todos. ¿Qué pudiera decirle a usted a aquellas parejas que tienen el mismo deseo? Ay, pues que sigan luchando, que no desmayen, que Dios no tarda en cumplir sus promesas. Amén. Dios está con nosotros siempre. Gracias, hermano. Ejemplo. Acaba de llegar y ya nos casamos. O sea, tengo entendido que está recién, hermano. Sí, hermano. Recién aceptó el evangelio. Recién reconoció. Solo Dios puede hablar desde el corazón. Qué bueno que Dios hizo un milagro, le permitió bautizarse ayer, sábado. Sí. Y ahora, ¿verdad? A presentarse. Qué bendición. Sí, gracias a Dios. Que Dios les bendiga y felicidades. Amén, hermano. Gracias, hermano. Ya, hermano. Gracias. Mire, ahí andan unos fotos que me dice el mando de él, que él no puede mandar a mi WhatsApp si quiere. Porque yo en mi teléfono no pago. Me va a ver el número suyo. Va. Y yo lo pongo a pago, hermano. Ahí lo anota ahí, entonces, cuando termine de grabar. Perfecto, sí. Ven. Júl. Muchas gracias. 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 Gracias.